Mi pena se va Al verlo llegar Déjame un ratito Que quiero bailar Que ya suena el fuelle Don Lucas Cabral De Rosario la frontera Para este lugar Con su bandoneón carpero Lo han visto llegar Se alegra mi pago Al verlo tocar Se le agacha despacito Lo empieza a estirar Se le prende Con sus manos Lo vuelve a apretar Cuidado Don Lucas Se puede cortar La pucha Que lindo Me hizo bailar Bailando este gato La quiero enredar Cuando me le arrimo Se empieza a alejar Como haciéndole cosquilla Lo empieza a tocar Con el taco De su boca Le lleva al compás Se luce en la viola El chato Basar Un repique De palillos Que viene en mi van Ha de ser pascual El torero El torero Con visto De orar Y tal el mulato Se acaba No más De orar No más De orar De orar No más De orar De orar Gracias por ver el video